El tema este, el imparable cambio climático, es un tema así muy triado, todos dicen que es imparable. Y lo que la universidad me pidió que trabajáramos hoy es ¿cuál es la responsabilidad del ser humano ante el cambio climático? ¿Tiene o no tiene? Al final va a estar contestada la pregunta directamente, pero miremos qué es todo el cambio climático. El cambio climático no es lo que ustedes miran todos los días, sino que va mucho más allá. Entonces, solo quiero que levanten la mano, ¿quién sabe qué se lo sonó? Dos personas, ¿saben qué se lo sonó? Rápido, ¿qué es? Ok, es un gas, sí, perfecto. Eso es exacto lo que es el ozono. ¿Dónde está? Ok, ¿para qué? ¿Quién crea el ozono? ¿Sí? Bueno, ese, ¿por qué voy a entrar con el ozono? Miren, el ozono es una cosa fantástica, realmente yo diría que es maravillosa. Sin el ozono no viviríamos, es así de claro. Pero hace, bueno, hace ya bastante tiempo, en el 85, yo creo que ustedes ni habían nacido en el 85, dos científicos, un estadounidense y un mexicano, descubrieron que en la Antártida se formaba un, lo llamaron el agujero de ozono. Y lo que sucedía era que algo estaba destruyendo el ozono y eso deja pasar la luz ultravioleta de alta intensidad del sol y va a darle cáncer a toda la humanidad. Y entonces, claro que en esas épocas las redes sociales no estaban como ahora, entonces, no todo el mundo se enteró de eso, ahorita ya estuvieramos llenos de tanta información, pero vamos a ver las mentiras del agujero de ozono, que por cierto no es agujero, ¿ok? Ahorita vamos a ver. Entonces, vamos a contestar en dónde está, ya nos dijiste que en alguna capa de la atmósfera, realmente el ozono está más o menos a 25 kilómetros encima de la superficie del planeta. ¿Cómo se forma? Eso es muy importante, eso lo vamos a ver inmediatamente. ¿Y quién lo destruye? Y lo más importante que debemos saber todos es para qué sirve, porque la gente no sabe para qué sirve lozono. Y no solamente para qué sirve, sino que cómo lo hace, ¿ok? Así que vamos a pasar muy rápido sobre esto, como les digo, es demasiado largo. Este tema, solo ese tema me lleva unos 45 minutos de enseñarlo, pero no importa. Bueno, el oxígeno existe en la naturaleza en tres formas. Como átomo simple, eso se encuentra en las capas superiores de la atmósfera. Como oxígeno, o sea, como molécula de oxígeno, es el que respiramos. Si no existiera esto, en menos de cinco minutos ya estaríamos aquí todos cadáveres. O sea, el oxígeno es así como vital para nosotros. Y entonces, ¿dónde queda el ozono? Lo dijiste muy bien. El oxígeno es un trióxido de oxígeno. Ahora, estos son lo que se llaman alótropos de un mismo elemento. Pero, aunque son tres átomos de oxígeno, este alótropo, el ozono, no se parece en nada al oxígeno. No lo podemos respirar, o sea que es totalmente distinto. Hay otro elemento que es muy interesante saberlo, que es el carbono. Todo el mundo conoce el carbono. Pero los alótropos del carbono, por ejemplo, el grafito. Todos han escrito o pintado con algún lápiz de eso. La mina es grafito, es el mismo carbono. No sé si han oído la palabra grafeno. ¿No? Levante la mano, ¿quién ha oído grafeno? Uno nada más, dos por allá. Va a ser muy común, cada vez más van a oír el grafeno por dos razones. Una, porque es un elemento maravilloso. Es el que va a permitir que podamos doblar los celulares. O sea, industrialmente es una maravilla. Y que los carros cuando se estreen y los saquen de vuelta, se van a volver a reformar lo que se había deformado. O sea, el grafeno es impresionante, pero también tiene su parte seria. Lo que voy a decir ahorita, no lo dije, ¿ok? Está metido en muchas de las vacunas que nos han puesto. Punto. Y si yo le dijera aquí a cualquiera, señoritas, les encantaría tener un halótropo del carbón en un anillo. ¿Cuántas dirían que sí? Levante la mano. Dos, tres, cuatro. Pues las otras se lo perdieron porque el halótropo del carbón es nada más y nada menos que el diamante. Así que ya se imaginan, es el mismo elemento, solo que con una estructura distinta. Por eso los halótropos son muy importantes. Imagínense, no les gustaría un carbón en el anillo, pero soy seguro que un diamante sí, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se forma el ozono? Vamos a aprender esto, es importantísimo. En la atmósfera hay 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno, ¿ok? Entonces, cuando la radiación ultravioleta de alta intensidad del sol le pega a una molécula de oxígeno que está aquí, que son dos átomos de oxígeno, la disocia y la separa en dos átomos. Esos dos átomos libres se van, encuentran un oxígeno y forman el ozono. O sea, en pocas palabras, ¿quién forma el ozono? El sol, ¿ok? ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se destruye el ozono. Tal vez solo les voy a contar un poquito el por qué es tan importante el ozono y qué fue lo que pasó en 1985. Estos dos científicos, un estadounidense, Roland, y un mexicano, Molina, descubrieron, o supuestamente descubrieron, investigaron que el ozono se estaba perdiendo en la Antártida y que al perderse el ozono, pasaba la V de alta intensidad al sol y nos iba a causar cáncer a todos en la piel. Un poquito que se parece que primero nos meten en el miedo y después hacen lo que quieran con nosotros, ¿verdad? Porque no investigamos. Entonces nos metieron en el miedo que nos iba a dar cáncer a todos y entonces va a venir lo que les voy a explicar. Ahora, ¿cómo se destruye el ozono? De la misma forma. Aquí ven ustedes, porque la radiación V de alta intensidad está cayendo todo el tiempo. Entonces, si le cae a este ozono que formamos, lo disocia en un oxígeno y en una molécula de oxígeno. Ese, aquí se está destruyendo el ozono. Entonces, el mismo sol que lo forma, el mismo sol que lo destruye permanentemente. Ahora, si se está construyendo y destruyendo, fíjate bien que es totalmente natural. De ahí no interviene el ser humano ni nada de lo que haya hecho. Entonces, llega un momento en que se queda en equilibrio. Y como hay suficiente oxígeno, como les dije, 21% de toda la atmósfera es oxígeno, la luz ultravioleta de alta intensidad está cayendo a los oxígenos, los está disociando y se está formando el ozono. Sin embargo, solo hay, por cada partícula u otro elemento en la atmósfera, solamente hay un ozono por cada 100.000 otras partes. O sea que la cantidad de ozono realmente es pequeña. Ahora vamos a ver. Aquí van a ver, en forma musical, ahí va la ultravioleta llegando a la Tierra. Si se dan cuenta, en el ecuador llega casi directamente. Ahí está un oxígeno, le cae la UV de alta intensidad, lo separa, encuentra un oxígeno y forma el ozono. Ahora, si se dan cuenta, al ecuador llega casi a 90 grados, mientras que en los polos casi, creo que 170 grados, 170, casi prácticamente solo rebota. Y si leen allá, la incidencia, hay más producción de ozono en el ecuador que en cualquiera de los polos, ya sea el norte o ya sea la Antártida. Entonces, y el ozono, la capa de ozono es bien inestable ahí, en los dos polos, sobre todo en la parte sur. Pero, hay una cosa, cuando salió esto del famoso agujero de ozono, y esta, por ejemplo, es una imagen de la NASA, ahí es el famoso agujero de ozono que nos da crear cáncer a todos, y se ven la fecha, es octubre, 2 de octubre del 2004, es ese agujero. Pero, ahora regresemos un poquito a lo que vimos, el sol es el que produce el ozono, y el mismo sol es el que destruye el ozono. Durante el día, cuando comienza el día, hay menos ozono, porque hay menos sol. Conforme va pasando, y estamos llegando a mediodía, donde hay más intensidad del sol, se produce más ozono. Y en la tarde, vuelve a desaparecer, porque el mismo se va, naturalmente, se va destruyendo. O sea, no es que alguien lo destruya, sino que, por falta del sol, de estar disociando moléculas, el mismo se autodestruye. Pero, realmente, en la noche, no nos importa que no haya ozono, porque tampoco hay ultravioleta, porque el sol está del otro lado. Entonces, cuando sacaron esto, del famoso agujero, y ustedes van a ir, si ustedes entran a YouTube y piden agujeros de ozono, ahí les va a decir que los cloroflorocarones son los culpables de eso. Es una molécula hecha por el ser humano, ahí vamos a explicar por qué. Pero, lo interesante es que el agujero no es un agujero como tal. Lo que pasa es que la palabra agujero es muy, así como dramática. Lo que sucedió es que algunos moléculas de ozono se van descomponiendo, entonces, la capa se reduce. Digamos que tuviera 10 kilómetros, entonces, reduce la capa. No es que haya un agujero como tal, ¿verdad? Entonces, pero, decir agujero, entonces ya la gente ya cree que es un hoyo, ¿verdad? Pero no es cierto. Entonces, este es el, ¿cómo se llama? El famoso ozono y el famoso problema de la O. Ahora vamos a ver esto porque esto, esto es interesantísimo y es vital para todos. Sin el ozono, no estaríamos vivos, casi, casi así como se los digo. La luz ultravioleta del sol existe como ultravioleta A, ultravioleta B, y ultravioleta C. La A, si ustedes se dan cuenta, es absorber, solo 5% se absorbe por la capa de ozono que está ahí. Quiere decir que casi prácticamente pasa todo. Claro que si ustedes se asolean mucho, también se van a poner una quemada, ¿verdad? En cambio, la ultravioleta B, que es todavía onda más corta, empieza a ser mucho más letal, pero el 95% la detiene la capa de ozono. Pero la ultravioleta C, que sí es mortal, si pasara la ultravioleta C, si nos moriríamos prácticamente, 100% la absorbe el ozono. O sea que básicamente estamos vivos porque hay ozono. Así de fácil. Si no hubiera ozono, no sobreviviríamos. Entonces tenemos que ¿el ozono es vital? Ustedes todos saben que si no hay sol, no hay vida. ¿Sí? Pero si no hay ozono, el ozono es el que detiene esa luz ultravioleta. Pero aquí está la paradoja, o sea que el sol, que es el mismo, digamos, la energía que hace que en este planeta haya vida, también sería la misma energía que nos mataría si no existiera el ozono. Entonces, pero fíjense, esta es la belleza de la naturaleza. El mismo sol que nos da la vida y que nos la puede quitar es el mismo que genera el escudo que nos protege de la misma, de los mismos rayos letales UVC. Esa es una cosa maravillosa que solo la naturaleza la tiene, por eso les pongo ayer, el indecifable y permanente balance de la naturaleza. Esa es la belleza esa. Es como que yo agarrar una pistola, le dispara aquí al compañero y la onda expansiva que genera esa explosión creara un escudo sónico y detuviera la bala. Eso es exactamente lo que está pasando ahí y esto no es ciencia ficción, esto es realidad. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron o qué fue lo que dijeron? Que los CFCs, esta maravillosa molécula que ven aquí, está formada por un carbono, dos cloros y dos flúores, Fórmula Kimann, un carbono, dos cloros, dos flúores y que es posiblemente una de las mejores cosas que ha desarrollado el ser humano, en 1930, lo inventó un ingeniero de la General Motors, tenía todas estas características, no tóxico, no inflamable, no explosivo y sumamente estable. ¿Para qué se usaba el ozono, los CFCs, perdón, los clorofrocarbonos? No sé si alguno oyó alguna vez el nombre de Frión 12, Frión 11, es el líquido que se usa en todas las refrigeradoras del mundo para enfriarlas. Casi imaginan, todas las refrigeradoras tienen un líquido que es el clorofrocarbono que se evapora, saca el calor y se licúa y regresa. O sea, las refrigeradoras funcionan por eso. Todos los aires acondicionados de todos los carros funcionan por los CFCs. Todos los cuartos fríos de todas las industrias de medicinas o de alimentos usan el famoso CFC. las señoritas acá que seguramente tienen sus sprays de pelo, el gas que empuja ese spray también es un CFC y en medicina los inhaladores que se usan bastante también es CFC. O sea, esta es una cosa impresionante, el compuesto químico perfecto y de repente resultó nocivo para la capa ozano. Estos dos científicos que por cierto después le dio un premio Nobel, dijeron que estos se elevaban a la estratosfera y que iban a la Antártida y este compuesto destruía el ozono. Esa es la mentira porque no es cierto. ¿Cómo lo puedo probar? Vamos a analizar un poquito porque es demasiado largo y demasiado corto el tiempo para que le entremos pero solo hay dos cosas importantes que vamos a ver. Los problemas con la teoría de los CFC La de ahí arriba el peso de la molécula de un S es 4.6 veces más pesado que el aire. Eso quiere decir que nunca se va a elevar a la estratosfera como ellos dijeron. Solo por ahí ya no hablemos más. Se dan cuenta que esta gente por alguna razón le dieron premio Nobel por una cosa mentirosa. Ahora, la razón de por qué le dieron premio Nobel y por qué todo eso vamos a ver solo la última. Casualmente y solo por casualidad la patente de la Dupont del Frión 12 vencía en esa época. ¿Ya se imaginan lo que significa que yo sea el único que puedo producir CFCs para todas las refrigeradoras para todos los aires acondicionados de los carros para todos los cuartos fríos de todas las industrias farmacéuticas de alimentación y para todos los sprays que se usan dentro de las casas y para todos los inhaladores es una cantidad fabulosa. Y se me decía la patente ya estaban como 30 empresas en Japón listas para producir CFCs y de repente las Naciones Unidas lo ¿cómo se llama? Lo prohibieron a nivel mundial. La Dupont dijo que metían 10 mil millones de dólares para crear el siguiente nuevo que no fuera a causar problemas con el ozono por supuesto puso los 10 mil otros 50 años de patente. Hasta ahí se los dejo no les puedo explicar mucho más pero esa es la realidad. Todo lo que estamos hablando aquí está en este folleto bastante bien detallado pero no tenemos tiempo aquí para hacerlo completamente. Entonces yo lo que digo es que mientras existan el sol y el oxígeno simplemente no podemos destruir la capa de ozono porque si yo tuviera una pistola ahorita extraterrestre que la fachara y destruyera todo el ozono inmediatamente un milisegundo después el sol ya estaría reconstruyendo el ozono porque hay 21% de oxígeno en la atmósfera y el sol está permanentemente tirando rayos UV o sea que querramos o no querramos no podemos destruir el ozono y sin embargo las Naciones Unidas prohibieron en 1996 se firmó el tratado de Montreal 176 países dijeron que iban a producir más CFC y se terminó esa famosa molécula del CFC que sirve para muchísimas cosas ¿todo por qué? ya lo dijimos bueno entonces ese es el ozono lo maravilloso es vital para la vida y cómo lo quitaron pero si ustedes entran a YouTube y piden ozono o capa de ozono ahí van a ver que los CFC son los responsables de eso pero ya vimos que es imposible bueno entonces vamos a entrar ahora sí a la siguiente parte que es el cambio el calentamiento global el calentamiento global es un tema científico ok sí y esto cuando esto se los doy como consejo si ustedes van a entrar en discusión con cualquiera de sus catedráticos o en cualquiera discusión que ustedes vean por televisión o como sea cuando se discute un tema científico lo primero que hay que hacer es presentar la hipótesis de lo que se va a discutir sin la hipótesis y no se pone de frente entonces cualquier cosa que diga cualquier persona es válida ¿verdad? cualquier cosa es válida se puede desviar el tema porque no importa y se confunde el problema en cuestión cuando yo he dado esta charla en otros lugares y cuando ven que estoy dando información bastante clara espero que esté claro lo que estamos hablando lo primero que me dicen es que el ser humano es un desastre mira todo el plástico el plástico no está en la atmósfera no tiene nada que ver con el calentamiento global pero siempre le sacan y si ustedes oyen a cualquiera de los ecohistéricos en la radio cuando los entrevistan no les van a presentar la hipótesis porque no van a poder defenderla entonces sigamos entonces cuál es la hipótesis del calentamiento global este es importantísimo esta es la base y fíjense bien ustedes como estudiantes universitarios de distintas carreras he tenido oportunidad de platicar con varios de administración de economía de leyes todos ustedes van a estar afectados por el cambio climático y por el calentamiento global quieran o no quieran pero también ustedes son los que en el futuro ustedes podrán hacer los legisladores de Guatemala y si no conocen el tema posiblemente van a hacer una ley que nos va a terminar de arruinar no ayudarnos entonces tienen que conocerlo los economistas nos va a afectar porque esto tiene un impacto económico muy serio viene lo que está pasando ahorita con Estados Unidos con el Green New Deal los precios de la gasolina por allá y nosotros ya lo vamos a empezar a sufrir o sea que esto no es gratis pues entonces las actividades lo que dice la hipótesis es que las actividades humanas tales como quema de combustibles fósiles deforestación incremento de cultivos utilizando abonos en base a nitrógeno consumo de carne de origen vacuno ahora no sé si han oído que Bill Gates dice que va a ser la carne que no es carne de animal sino que es sintética pero va a estar tan llena de tantos otros productos ahí que les va a hacer mucho más daño que no coman eso por favor y que es todo esto esta actividad del ser humano está modificando la composición de la atmósfera y aumentan el porcentaje de los llamados gases de efecto invernadero particularmente el dióxido de carbono del metano y por ende generando el calentamiento global esa es la teoría o la hipótesis sobre la que está basada el calentamiento global se los digo anticipadamente por si no llegamos al final otra gran mentira de las Naciones Unidas y estamos vamos a pagar eso yo si se los digo clarísimo ahora hay dos eventos fíjense bien perdón la hipótesis cuando usted tira una hipótesis la hipótesis tiene que ser verdadera todo el tiempo eso lo deben conocer los los años de las leyes si la hipótesis falla no una ni diez ni cien ni mil si la hipótesis falla una sola vez usted la tiene que cambiar una sola vez no dos tres no una una vez entonces hay dos eventos del pasado cercano que nos permiten comprobar si la hipótesis del calentamiento global es cierta o no acuérdense que yo les aquí en este folleto está toda la información fundamental pero yo les voy a probar antes de que lo que está aquí es cierto para que después el ingeniero les dijo mentiras primero evento uno calentamientos hubo dos calentamientos anteriormente del famoso periodo cálido romano y el famoso periodo cálido medieval y hubo también dos dos enfriamientos el periodo frío de la edad oscura la edad oscura por si no lo saben es entre el 600 y el 900 de esa era se llama la edad oscura ahí hubo un periodo frío no tanto como el que vino después la pequeña edad de hielo si no han leído o no han oído de la pequeña edad de hielo les puedo contar que eso hay unas cosas muy claras los pintores de la época estamos hablando del 1600 1700 pintaban a las personas caminando sobre el río Támesis y el Siena congelados solo para quedar en el frío que había ustedes nunca han visto un río de esos congelados estaba congelado y están las pinturas de la época entonces no pueden decir miren eso es mentira porque como iba a pintar un pintor o varios pintores los ríos Siena y Támesis congelados si no lo hubieran visto entonces la importancia de estos dos eventos estos calentamientos y estos enfriamientos es que la tierra se calentó y se enfrió en un periodo repetitivo de 300 a 400 años alternando calor frío calor y se volvió a repetir pero lo más interesante es que no se le puede echar la culpa al ser humano porque estos cambios climáticos fueron anteriores a la era industrial o sea que no cambió la cantidad de CO2 en la atmósfera y si no cambió la cantidad de CO2 en la atmósfera y hubo calentamientos y hubo enfriamientos ¿quién está mintiendo? ¿votamos a favor o en contra de las Naciones Unidas? Entonces si estos dos eventos son ciertos de acuerdo al método científico si la hipótesis falla aunque sea una sola vez fíjense bien se los dije anterior esta debe ser desechada y modificada hubo dos calentamientos y dos enfriamientos en la tierra sin que hubiera habido cambio en la cantidad de gases de efecto invernadero porque fue anterior a la revolución industrial y la hipótesis bien gracias ahí se quedó entonces cuando alguien les diga contéstenle ¿por qué esos dos calentamientos y enfriamientos no los toman en cuenta? ¿quién fue el culpable de esos? entonces llegamos a la conclusión de que tuvieron que haber sido naturales ¿sí? que es el sistema de donde está la tierra de cómo funciona que vamos a ver un poquito de eso que genera esto pero les voy a contar este folleto yo se lo di a una persona para que me lo revisara doctor muy reconocido a la gente le encanta él vio mi primera versión de hace 10 años y me mandó a felicitar cuando la vio lo que yo no sabía es que ahora es el representante de Guatemala ante la IPCC yo no lo sabía y entonces yo sé que él no podía estar de acuerdo conmigo porque él ya tiene un lineamiento y tenía que decirme pues criticarlo entonces pero que como me por cierto que él es doctor y reconocido como le digo pero yo no acepté sus críticas sino que se las discutí con argumentos aquí no hay pleitos ni insultos ni nada simplemente un tema científico se contesta con un tema científico entonces lo que al final dice la IPCC el IPCC no sé si conocen lo que es el IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático financiado por las Naciones Unidas y por todos los países y son los que pistean a todo el mundo a todo YouTube a todo Google a todo bueno lo que ustedes quieran para meternos la mentira de que es el ser humano generando CO2 con la quema de combustibles fósiles entonces por eso es que quieren que ya no lo usemos y vamos a las energías limpias después les voy a contar que las energías limpias no son tan limpias como parecieran ¿verdad? y que crean peores problemas que los mismos combustibles fósiles pero entonces lo que me mandó a decir él o sea prácticamente eso es lo que diría el IPCC y es lo que tratan de hacer es que que esos cambios fueron locales y no globales y no tan rápidos como el calentamiento moderno y en eso se escuda pero estas ambas situaciones del periodo cálido medieval y periodo cálido romano la pequeña edad del hielo son dos hechos incontrovertibles o sea no pueden negarlos que existen entonces lo que están negando ya no pueden negarlos porque hay demasiada información en la historia y documentada entonces lo que tienen que decir es como no los pueden negar bajemos de la intensidad digamos sí pero no importa eso no es como el de ahora entonces más es un problema de desmagnitud que de verasía por lo menos ya aceptaron eso porque antes ni siquiera pero eso no es la primera vez que lo intentaron no sé si alguno vio la famosa película de Alcorro ¿sí? ¿vieron la película o no? una verdad incontrolable que la sacó hace como en el 2010 creo y esa fue la que revolucionó todo pero entre sus mentiras dijo que en el 2014 porque eso fue en el 2008 creo en el 2014 dijo ya no va a haber hielo en el polo norte ahí está el hielo se van a acabar los osos polares no sé si habían visto figuras donde está un osito ahí en un pedacito de hielo las poblaciones de osos que son siete tres de ellas han aumentado dos se han quedado iguales y las otras tres no se sabe dónde están exactamente no le tienen récord pero no se han muerto los osos se están mejorando entonces siguen siendo mentiras todo lo que han dicho pero estos estos dos eventos el calentamiento y el enfriamiento ya se quisieron ya se quisieron ¿cómo se llama? ya se lo volaron mejor dicho el IPCC esto si dan cuenta el cero quiere decir que no hay calentamiento esto es más no es que sea temperatura cero sino que es 15 15 es la temperatura digamos normal de la tierra es como que me dijeran cuál es la temperatura del cuerpo del ser humano 36 y medio digamos esa es la temperatura todo lo que esté arriba de 36 y medio tenemos temperatura y todo lo que esté abajo nos estamos enfriando igualmente con la tierra el cero está aquí entonces todo lo que está abajo es enfriamiento y todo lo que está arriba es calentamiento y miren qué bonito en el año 1000 que es cuando se descubre Groenlandia por Regnick el Rojo que es por aquí miren está debajo y todo debajo y solamente ahora sí qué bonito y esa es la institución que todos los países pagan para que nos engañen y no es el primer engaño que nos han dado y si les contara aquí podríamos quedarnos horas platicando de los famosos engaños entonces para nosotros que no somos científicos yo tampoco yo soy ingeniero no tengo aparatos para medirlo ¿cómo podemos saber quién dice la verdad? ¿sí? ¿cómo podemos saberlo? ¿no? no hay ideas no podemos saberlo si podemos saberlo tiene que haber algo pues bueno entonces vamos a ver podemos utilizar proxies ¿ok? ¿saben qué es proxies? ¿no? ¿alguien sabe qué es un proxy? bueno es algo que me dice no directamente porque por supuesto en el siglo X no habían termómetros entonces no podíamos ver la temperatura pero sí hay proxies les voy a contarles cuáles son con los que podemos saber si hubo más calor o más frío por ejemplo han visto las un árbol cortado así y miran el el centro ustedes miran todos los anillos hay unos más gordos que otros entonces cuando es cuando hubo mucho calor el anillo es más corto cuando hubo mucho frío es más de lado ese es un proxy entonces lo relacionan ¿verdad? esa es una de las formas pero la forma tal vez más especializada es utilizando la tecnología de perforación de pozos petroleros pueden meterse en un en un glaciar digamos como el de Groenlandia perforarlo y sacar un cono de hielo ese cono de hielo no es chiquito mide algo así como tres millas de longitud solo para que tengan una idea y ahí están todas las edades de la tierra perfectamente bien diferenciadas si ustedes vieran dónde está en este fobete hay unos videos ahí se puede ver dónde lo tienen porque el lugar donde los foros científicos trabajan que es a súper bajo frío para que no se derrita ese cono y después utilizan como computadoras espectrofotográficas y pueden atravesar el hielo de una época que ya saben cuál es y analizar la atmósfera de esa época entonces pueden saber con toda seguridad cuánto oxígeno O16 o cuánto oxígeno O18 había qué quiere decir O16 O18 es que el O18 es un oxígeno más pesado que el O16 si hay más moléculas O18 que las naturales quiere decir que hubo más calor porque estaba más calor para evaporar o sea eso no es proxis también eso es muy interesante podemos ver otras ciencias para saber lo que pasó y aquí vamos a ver con una el sentido común por favor esto es dicen dicen que es el más difícil de los sentidos ¿verdad? y si ustedes como estudiantes universitarios tienen que hacer análisis tienen que tener capacidad de analizar y por supuesto usar su sentido común para que que me me llega o no me llega la explicación ¿verdad? no crean todo lo que dicen casi casi les diría que el 95% de lo que les dicen es falso entonces debemos cuestionar no soy rebelde ni soy guerrero ni nada de eso pero en términos y sobre todo esto miren mucha curiosidad tienen que ser curiosos por favor sean curiosos y cuando ellos sean curiosos no acepten a primeras de primas de primeras lo que les han dicho y entonces ya podemos llegar una conclusión el famoso ciclo de los 1500 años unos científicos se pusieron a investigar eso con los conos de hielo y encontraron un ciclo de los 1500 años donde cada 1500 años son 200 300 de calor 200 300 de frío y así va y lo podemos retroceder 600 mil años de la tierra y ahí el ser humano no tiene nada que ver con eso este es el verdadero la verdadera la queda gráfica que vimos que era todo así aquí es como debería ser claro está fuera de proporción aquí está el calentamiento medieval que comienza en el año en el siglo X en el 1500 que es cuando Erick el Rojo conoce la historia de Erick el Rojo llega descubre Groenlandia ¿sí? ¿sí lo saben o no? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿manos? ¿la saben sí o no? no Erick el Rojo llega en el 9500 950 perdón a Groenlandia y le pone Greenland entonces hay gente que dice el ¿cómo se llama? era mentira él debe haber visto Groenlandia blanco porque le pone Greenland entonces nos dijeron no es que era un mentiroso el primer mentiroso de la historia yo digo o era el primer mentiroso de la historia o era daltónico ¿verdad? porque no vio blanco sino que vio verde pero me puso Greenland entonces eso quiere decir que si hubo un calentamiento muy serio y después vino lo que se llama la pequeña edad de hielo donde la temperatura bajó tremendamente y fue con lo que les conté de los ríos que se congelaron el TAMES y el Siena entonces tenemos información ahora sobre el calentamiento global me voy a saltar para irnos a contestar la pregunta original ¿cuál es la responsabilidad del ser humano? ah bueno sobre esto si se los voy a decir rápido miren pues ¿con cuánto CO2 contribuye el ser humano en la Nostra? ustedes han dicho que hemos pasado de 200 a 400 partes entonces la gente ah la duplicamos pero la verdad es que en la Nostra hay 750 gigatons de CO2 y el ser humano contribuye con 35 gigatons o sea que el ser humano contribuye con el 4 35 gigatons de 750 ¿verdad? contribuye con el 4.6% ¿qué quiere decir esto? que si paramos todos los combustibles fósiles de todo lo que quieren hacer con el Green New Deal de todas maneras el 96% del CO2 se queda ahí porque tiene origen natural eso no sirve para nada perdónenme pues o sea esto es con esto ustedes pueden decir mentira y la otra cosa que el CO2 sea un contaminante ¿verdad? pollution dicen eso no es cierto esto es un generador de CO2 y los que hacen los que trabajan en invernaderos le echan CO2 a sus invernaderos y miren cuando tiene 350 partes de CO2 miren donde llega cuando tiene 500 miren donde llega cuando tiene 650 hasta donde llega miren cuando tiene 800 quiere decir que entre más CO2 más verde va a ser el planeta y aquí está la prueba 36 millones de kilómetros cuadrados de superficie verde en los últimos 33 años o sea el planeta es más verde ahora porque subimos un poquito el CO2 en la época de los dinosaurios había 7000 partes por millón de CO2 estos animalitos se comían algo así como 10 toneladas cada uno de árboles si no fuera por el CO2 no hubiera existido esto la bomba biótica es una de las cosas más lindas que hay ustedes saben que en la atmósfera existen 500 mil kilómetros cúbicos de agua circulando en toda la atmósfera hay más agua en la atmósfera que en el mismo río Amazonas los ríos voladores producto 400 billones de geysers que no son geysers que son árboles cada árbol envía mil litros de agua al día a la atmósfera o sea 20 mil millones de agua diariamente hacia la atmósfera y todo se maneja con la energía del sol y aparte de eso la teoría de Milankovic que la la órbita de la tierra no es redonda sino que es como elipse entonces si ustedes se dan cuenta a veces está más cerca y más lejos entonces la tierra a veces se calienta más y a veces se calienta menos y esa es una teoría que está bien explicada en este folleto solo miren esto porque este es importantísimo estos son los ciclos del sol cada 11 años cambia ahorita estamos en el ciclo 25 mírenlo no se asusten pero estamos entrando en un periodo de gran solar mínimo esto quiere decir que nos viene frío no calor y cuando nos vean el frío van a van a llorar el calor el calor no nos hace nada todo lo contrario y miren esta otra cosa todas las dinastías chinas se elevaban con el calor y se caían cuando venía el gran mínimo solar los chinos lo saben y saben que ahorita viene el gran mínimo solar y ya se prepararon para eso a diferencia de los de occidente y miren en el antiguo Egipto cuando cuando llegó a su máximo calor se cayeron de ahí viene la parte clásica griega Roma hasta los mayas y cuando hay frío se destruyen las civilizaciones entonces vamos a esta es la última transparencia si no me fusilan allá y si el ser humano tiene un efecto sobre el cambio climático y es el de lograr que los científicos estudien investiguen entiendan cómo fusilan todos los distintos fenómenos naturales que tienen incidencia en el clima ya vino ya vimos varios de esos y en eso el ser humano ha sido realmente exitoso pero también el ser humano tiene una gran responsabilidad sobre el cambio climático y es el de hacer que los dirigentes gracias a los políticos utilicen ese conocimiento para desarrollar e implementar políticas ambientales coherentes con la ciencia permitir que el conocimiento se difunda y llegue a todo nivel y estamos llegando a este nivel y evitar que sea politizado y en eso el ser humano ha fracasado rotundamente así que aquí termino con no tener más tiempo espero que eso contiense la pregunta original de la universidad y eso es que le ocurre no tener más tiempo no tener más tiempo y el ser humano va a la universidad y el ser humano de la universidad los scrotterios y el ser humano es